Es un personaje que tiene en sus manos el sonido del Perú. Es un guitarrista quien puso en estilo en la canción criolla. Es un cantante. Es un maestro. Es un premio para los oídos exigentes. Él es, él es, es Oscar Avilés. Sí, es Oscar Avilés. Y ya está con nosotros, con sus invitados. Dios puso en tus manos el sonido del Perú. Aquí comienza el Oscar del criollismo. Eres el rey del trino, del rasgueo y del sabón. Cuando escucho tu guitarra, pero dice el corazón. ¡Así! Él es, él es, él es Oscar Avilés. Él es, él es Oscar Avilés. 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 Él es el ritmo del Perú. Por eso la guitarra nadie toca como tú. Eres el rey del trino. Muy buenas tardes, 12 y 5 de la tarde. Radio Nacional, tu voz en la radio. Él es Oscar de activismo 74 años de peruanidad. En su edición o en su horario de este día domingo. Próximos ya a las fiestas navideñas. Con expectativas. Con sentido de familia. Con sentido de reunirse. De estar juntos. Se apagó la gratificación el viernes. Este Aldo. Así que Aldo está feliz. Está que salte en una patita. Aldo Mimbelan, nuestro compañero de viajes musicales. Los días domingos. Y nada, hay muchas cosas importantes. La sala de espera de Radio Nacional está llena de juventud. Hay coros. Hay personajes muy importantes. Y nada, iremos diciéndolo durante el transcurso del programa. Comencemos con uno de los cantores tradicionales. Cantor de barrio. Con un repertorio escogido. Se caracteriza por ser uno de los grandes intérpretes de Pablo Casas. Escuchemos este hermoso tema que pertenecía al repertorio, digamos, de Ricardo Curro. Me acuerdo de Curro Carrera. Un músico de antes, ¿no? Muy famoso en su época. O lo menos en el sentido musical. Vayamos a escuchar este hermoso tema, digna, de Pablo Casas Padillas, en la voz de Jorge Armas. Comenzó el Oscar del Cribismo, 74 años ya de peruanidad. Yo sé que tú sabes que eres bonita. Estás en lo cierto porque es la verdad. Quien puede alegarlo sería algún necio que por el despecho lo quiero ocultar. Por eso te digo en mi humilde canto. Eres un encanto. Eres tú la verdad. Por doquier que vayas y alguien te mire. Sé que eres taciado sin poder hablar. En mi inspiración lleno de emoción te expresaré. La magna verdad de la castidad que hay en tu ser. Y te cantaré con fervorosidad infinita, adorada muñequita. En mi mente tu ser impregnado está. Y tu nombre en mi dulce canto. Y destina todo un encanto que cautivas al mirar. En mi inspiración lleno de emoción te expresaré. Con toda veracidad que te llevo en mi mente. Y te cantaré para que tengas presente. Que por ti mi digna seguiré cantando por ser mi obsesión. Y te cantaré para que tengas presente. Que por ti mi digna seguiré cantando por ser mi obsesión. En mi inspiración lleno de emoción te expresaré. Te cantaré la magna verdad de la castidad que hay en tu ser. Y te cantaré con fervorosidad infinita, adorada muñequita. En mi mente tu ser impregnado está. Y tu nombre en mi dulce canto. Eres digna todo un encanto que cautivas al mirar. En mi inspiración lleno de emoción te expresaré. Con toda veracidad que te llevo en mi mente. Y te cantaré para que tengas presente. Que por ti mi digna seguiré cantando por ser mi obsesión. Y te cantaré para que tengas presente. Que por ti mi digna seguiré cantando por ser mi obsesión. Seguimos con el Oscar del Clioismo en 74 años ya de peruanidad. Para poder comentarles algo acerca de este cantor. Cantor de barrios. Cantor de centros musicales. Una forma muy especial de frasear el repertorio escogido. Jorge Armas en realidad un buen intérprete. Un buen intérprete contemporáneo de barrio digamos. Quizás un poco desaparecido. Y a esa forma de expresar. Muy válida por supuesto. Y nada. Vayámonos al Callao ahora. Sitio importante. Sitio donde nació el maestro Oscar Avilés. Y escuchemos de la inspiración de Juan Pocho Bejarano. En la voz de Ricky Padilla. Punteño. Chalaquísimo. Chalaquísimo. Ricky Padilla. Este tema precisamente tiene el nombre de Bienvenidos al Callao. Por Ricky Padilla acá en el Oscar del Clioismo 74 años ya de peruanidad. Voy a describirle a usted. El puerto del Callao. Para que conozca que hoy no hay nada igual. Con su playa. Con su playa cantó la Oto y la Plaza Sagrada. La Lorenzo, Real, Felipe, Plaza Galvez, la Matirí. Su gente sincera no tiene comparación. Vive siempre alegre y sin gran preocupación. En fútbol señor. Y si ves una borreteña por la playa caminar. Y si ves una borreteña por la playa caminar. Ella mueve en las caderas como las de la mar. La sirena de los barcos cuando estamos por llegar. Ya no dicen bienvenidos al Callao. Voy a describirle a usted. El puerto del Callao. Para que conozca que hoy no hay nada igual. Con su playa cantó la Oto y la Plaza Sagrada. La Lorenzo, Real, Felipe, Plaza Galvez, la Matirí. Su gente sincera no tiene comparación. Vive siempre alegre y sin gran preocupación. En fútbol señor. Voy es el campeón. Y la Virgen de la Lecua le brinda su protección. Y si ves una borreteña por la playa caminar. Ella mueve en las caderas como las de la mar. La sirena de los barcos cuando estamos por llegar. Ya no dicen bienvenidos al Callao. Y si ves una borreteña por la playa caminar. Ella mueve en las caderas como las de la mar. La sirena de los barcos cuando estamos por llegar. Ya no dicen bienvenidos al Callao. Ya no dicen bienvenidos al Callao. La sirena de los barcos dicen bienvenidos al callao decía Juan Pocho Beljarano con la voz de Ricky Padilla en esta producción bienvenidos al callao precisamente que lleva el nombre es lo último que ha hecho el maestro Pocho Beljarano sigamos escuchando y dedicándonos con esa forma especialísima de cantar de Jorge Armas cantante de barrio contemporáneo en este es un tema difícil de acompañar en la parte musical y también difícil de cantar de Gastón Arteaga y Carlos Jair Ramírez escuchemos Mira Florina acá en el Oscar del criodismo 74 años ya de peronidad este tema lo ha dedicado a mi primo Lucho Rojas en el callao que siempre nos escucha y del cual siempre tenemos un abrazo fraterno y cordial para él mucho cariño para ti primo mira Florina mira Florina muchachita sencilla de gran corazón eres hermosa cual una diosa eres fragante cual una flor claros fulgores tienen tus ojos cuyos destellos abrazan al corazón tus labios son un manantial de dulzura que invita a alivarte ellos el amor es tu cuerpo frágil y espelto figura voluptuosa que enajena la razón mira Florina mira Florina los resplandecientes de la ciudad jardín mira Florina mira Florina los resplandecientes de la ciudad jardín mira Florina mira Florina mira Florina muchachita sencilla de gran corazón eres hermosa cual una diosa eres fragante cual una flor claros fulgores tienen tus ojos cuyos destellos abrazan al corazón tus labios son un manantial un manantial de dulzura que invita a alivarte ellos el amor es tu cuerpo frágil y espelto figura voluptuosa que enajena la razón mira Florina mira Florina los resplandecientes de la ciudad jardín mira Florina mira Florina flor replantecientes de la ciudad jardín mira Florina mira Florina flor resplandeciente de la ciudad jardín nos decía Jorge Armas acá en el Oscar del criollismo y sigamos vamos a escuchar al dúo punto y coma chalaquísimos también con toda la alegría y toda la forma en este bar que es bastante novedoso y que ha tenido mucha situación en la gente y el título también y nada eso del mísero ratón está bonito cartas perdedoras cartas perdedoras en las voces del dúo punto y coma de Juan Pocho Vejarano acá en el Oscar del criollismo de Juan Pocho Cosas de Le Cariño Soy eterno caminante Y en todas las partidas Siempre fui el triunfador Ignorando las penas de amor He vivido para el vacilón Yo gozaba cada día sin medida Ignorando las penas de amor He vivido para el vacilón Yo gozaba cada día sin medida Hoy el juego de la vida Me da cartas perdedoras He pasado de ser tigre A ser mísero rato Hoy me toca llorar No me quieres amar Nada importa Solo vivo para amarte Hoy me toca llorar, llorar No me quieres amar, amar Nada importa Solo vivo para amarte No me quieres querer No me quieres amar China sola Como te extraño Como te extraño Cosas de Le Cariño Soy eterno caminante Soy eterno caminante Y en todas las paredes Siempre fui el triunfador Ignorando las penas de amor He vivido para el vacilón Yo gozaba cada día sin medida Ignorando las penas de amor He vivido para el vacilón Yo gozaba cada día sin medida Hoy el juego de la vida Me da cartas perdedoras He pasado de ser tigre A ser mísero rato Hoy me toca llorar No me quieres amar Nada importa Solo vivo para amarte Hoy me toca llorar, llorar No me quieres amar, amar Nada importa Solo vivo para amarte Nada importa Solo vivo para amarte Nada importa Solo vivo para amarte Ya como les dije Temprano Para empezar el programa Tenemos la sala de espera De Radio Nacional Tiene una de jóvenes Coros Y tengo la satisfacción Después de Hace tres meses Aproximadamente Que estuvo por acá Sus presentaciones Acá en la cadena Siempre son Cariñosas y exitosas Como la vida Musical de Juan Mediano Cotito Pero con él vamos a rezar Después de estos Mensajes comerciales Informativos De Radio Nacional Tuos Música 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 Ya regresamos con Genio y figura de la guitarra peruana El Oscar del criollismo Radio Nacional es tu voz en la radio